Estamos en el barrio de la ilusión, precisamente en el SIC, acompañando a todo el equipo de dermatología, con el quirófano móvil, en un trabajo incansable de castraciones de mascotas para el control poblacional. Vamos aproximadamente 1.400 castraciones en lo que va el año, muchas de ellas realizadas en los barrios y en las localidades. Una respuesta para los vecinos que se acercan con sus mascotas y son castradas en el móvil que se acerca al barrio.